Pidió la mayor atención a este nuevo proceso. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, exhortó a vigilar a todos los aspirantes a este órgano jurídico. Recordó que los elegidos cumplirán una función muy importante. Es un encargo que tiene una alta responsabilidad y como todos los ciudadanos vamos a ser tocados, influenciados por las decisiones que toma el tribunal. Entonces hay que estar súper vigilantes porque esa decisión nos va a impactar en nuestra vida social y también a nivel de empresas. Ledesma sostuvo que apenas elijan a los nuevos magistrados se va a retomar lo que ha sido una práctica hecha desde que se habilitó el Tribunal Constitucional. Los magistrados han sido elegidos en un proceso abierto, como la que se pretende hacer e inclusive actualmente con unas reglas mejoradas. Dijo que desde el 2010 se incursiona con esos mecanismos de elección por invitación, precisamente los actuales magistrados fueron escogidos bajo esa modalidad. La titular del Tribunal Constitucional también se refirió a la decisión de la ONP de allanarse ante el pedido de 150 pensionistas del órgano jurídico que buscan el reconocimiento de sus aportes. Ledesma descartó que haya alguna concertación entre ambas instituciones. Hablé con el responsable de la ONP. Desistirse de 150 procesos no sé qué tan significativa puede ser, pero se agradece que hayan tenido esa voluntad frente al universo de casos. Hubiera sido interesante que el desistimiento venga en mayor número, pero se saluda el gesto. Son más de mil pensionistas del Tribunal Constitucional que atraviesan un calvario. De ellos solo se reconocieron a 150. Al respecto, la magistrada espera que esa cifra aumente.